Punto Noticias, 10 años en sus pantallas y llevando a sus hogares las informaciones verídicas exactas tiene mucho gusto en felicitar en estos momentos a los héroes y heroínas nacionales que mediante la ley de reconocimiento a los héroes y heroínas nacionales fue promulgada este 9 de marzo estamos ya con la presencia del sargento Pablo Terán él es presidente de los combatientes de Alto Cenepa y de la brigada Eloy Alfaro bienvenido, felicitaciones porque después de 16 años de lucha usted consigue que la asamblea ecuatoriana reconozca a los héroes mediante esta ley bienvenido don Pablo muchísimas gracias la oportunidad que me da este canal de televisión para dirigirme a todos mis compañeros y al pueblo en general han sido 16 años de lucha desde que se terminó el conflicto bélico del Cenepa en el cual este 9 de marzo la asamblea constituyente ha aprobado la ley de héroes y heroínas y excombatientes del Alto Cenepa y del Cóndor esta lucha la hemos venido realizando incansablemente ante los gobiernos de turno que jamás se sensibilizaron con el dolor humano de quienes escribimos una página gloriosa allá en el Alto Cenepa que increíble amables televidentes que han pasado ya 16 años de los últimos enfrentamientos y recién la asamblea nacional será porque ahí están dos héroes el coronel Cobos y el general Paco Moncayo entiendo de que ellos también son parte de este éxito señor Terán no quisiera en ningún instante nombrar a nadie siempre y sanamente la asamblea general fue la que unánimemente aprobó en segunda instancia esta ley pero si debo manifestar que el señor ministro de la defensa nacional en primera instancia mandó el proyecto de ley solo para los héroes y heroínas discriminando totalmente a los condecorados y a los excombatientes de los conflictos bélicos del Cóndor y del Cenepa y es así como nosotros en Sendas Comunicaciones nos hemos dirigido al señor presidente de la Comisión Territorial el doctor Fernando Bustamante quien nos ha dado la apertura del caso para nosotros los dirigentes exponer que se nos incluya en este proyecto de ley a los excombatientes muy bien aclaración vale la pena decir que ni el asambleísta Cobos ni el asambleísta Paco Moncayo pues hicieron el reconocimiento a los otros combatientes y en todo caso se beneficiaban en un inicio por la ley solamente ellos o sea los que verdaderamente son condecorados bueno esta es una lucha naturalmente de la tropa ¿verdad? y esta tropa enorme de los militares en este momento tiene que también hacer la venia y el reconocimiento a aquellos que verdaderamente con su pulso con sus armas lucharon por la defensa nacional porque si no de lo contrario si no hubiera habido la tropa Don Pablo hoy tendríamos que firmar como peruanos porque nuestro enemigo tradicional fue Perú ¿no es cierto? señor Terán efectivamente nuestros puestos de combate allá en el Alto Cenepa se escribió con gloria con lágrimas y sangre de nuestros héroes verdaderos que quedaron allí ¿y dónde estaban los famosos generales? los de la cúpula militar el ministro de defensa ¿dónde estaban ellos en el momento en que ustedes defendían el territorio patrio? no lo podría contestar esta pregunta vaya a saber dónde estarían lo que sí podemos decir y pregúnteme es dónde estuvimos la tropa en primera línea de combate defendiendo el sagrado terruño patrio y que hoy en agradecimiento a la asamblea nacional hemos sido reconocidos con esta pensión de guerra que para nosotros va a servir de mucho en vista de que tenemos unos sueldos irrisorios la tropa y de este sueldo tenemos que pagar las medicinas que nos afectan producto del clima tropical mal sano donde nos tocó defender en la patria ecuatoriana hemos salido con enfermedades de la piel auditivas digestivas psicosis de guerra que eso no se sana de la noche a la mañana sino con médicos que atiendan ya especialistas a la tercera edad muy bien este don Pablo Terán presidente de los excombatientes del alto cenepa aquí en punto noticias canal uno internacional en sus diez años de vida bueno felicitaciones don Pablo gracias y ahora sí este reconocimiento que no sea solamente en medallas en diplomas en discursos sino que sea en constante y sonante que es realmente lo que necesitamos los ecuatorianos en estos momentos de crisis adicionalmente señor periodista sí don Pablo el consejo de participación ciudadana elaborará ya el respectivo reglamento que enorme estas pensiones de guerra ya muy bien muy bien queremos a su vez llegar con nuestra nota de felicitación post-mortem a uno de los héroes más sacrificados que recientemente falleció su oficial ursicino noriega de quien pasamos nosotros un reportaje haciéndole un homenaje como corresponde a nosotros como periodista pero por parte del estado absolutamente nada don Pablo felicitaciones una vez más muchas gracias 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 ¡Gracias!